bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos escuchamos o pasó pero lo que nunca se nos va a olvidar es cómo nos hizo sentir aquella experiencia ya sea miedo confusión angustia o calma lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real y ya que estamos aquí permítanos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos desconectémonos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos a cada sitio donde tome lugar cada historia si nos detenemos a pensar un poco sobre las funerarias son lugares que de llegar a encerrar algún tipo de energía tendrían una mayor probabilidad de ser en su mayoría negativas pues a pesar de querer dar el último adiós a algún familiar amigo o conocido realmente nunca lo hacemos de la manera más positiva por así decirlo claro que es a no dar un cierre y despedir a algún ser querido pero nunca vamos a esos lugares a alegrarnos por su descanso sino a sufrir su pérdida y comenzar con nuestro duelo y ni se diga de los conflictos que se llegan a crear incluso frente al ataúd por desacuerdos de la familia pelear por las herencias y todo lo que involucre cada asunto que deja detrás una persona al fallecer y este tipo de conflictos no deberían tener lugar en esta parte del proceso donde será la última vez que verás de frente a alguna persona que hayas querido tanto en vida y que como dicen es así como lo recordarás por siempre y precisamente en una funeraria es donde toma lugar la cita que nos reúne aquí el día de hoy la historia de esta noche nos fue compartida por emilio lizondo desde que comencé a trabajar en una tienda de flores y arreglos para varios tipos de eventos creí que al estar ubicado justo al frente de una capilla funeraria esta sería una experiencia completamente aterradora o mínimo me tocaría ver muchas cosas extrañas aún más cuando mi turno era por la tarde y el local donde trabajaba cerraba a altas horas de la noche pues gracias a ello era de los locales que más obtenían ingresos y encima que justo al lado de esa funeraria estaba ubicado un cementerio lo cual no me ayudaba para nada con esa imaginación que me echaba a volar de vez en cuando aún así nunca fui una persona miedosa o que se asustara fácilmente mucho menos alguien supersticioso por lo que bueno al menos tendría eso a mi favor duré trabajando ahí algunos tres meses aproximadamente en los que creía que como les cuento en algún punto de mi trabajo debía toparme con algo extraño por todo el ambiente claro pero la verdad es que había mucho trabajo como para estar al pendiente de ver alguna aparición o algo por el estilo era bueno que hubiera trabajo eso sí pero no las razones de ello pues como se imaginarán al estar en un local de arreglos funerarios en su mayoría la mayor parte del trabajo era cada que realizaban un velorio para alguien que abandonara este mundo y de eso nunca me alegré recuerdo que con el tiempo y por frecuentar mucho esa funeraria por entregar algún pedido ayuda con los adornos o trabajos así me hice muy amigo del guardia del turno de la noche quien se quedaba como velador durante las madrugadas era un hombre de algunos cincuenta y tantos años y siempre fue una persona muy amable muy respetuoso también en su trabajo pues todos hemos conocido alguna vez a personas que hacen chistes sobre su trabajo y comentarios así vaya del tipo de humor en el que le faltan al respeto a su profesión a algún cliente o ambiente de trabajo pero este al ser una funeraria obviamente había ciertos límites que no debían pasarse por respeto a quienes iban a despedirse de sus seres queridos claro y don rito siempre mantuvo ese respeto era una persona muy correcta y siempre se prestaba para toda plática por lo que cada que se pudiera venía local para tomarnos un café y platicar total estaba simplemente cruzando la calle y cuando las noches parecían mantenerse tranquilas platicábamos por un muy buen rato una noche habiendo ya terminado todo el movimiento en esa calle por algunos velorios que se hicieron en ese lugar todo se calmó pasaron las horas y vi a don rito caminar para acá con dos vasos de café le sonreí desde afuera del local y lo esperé hasta que llegara me saludó como de costumbre y me dio un café platicamos como siempre por un rato repasando el día lo pesado de hace rato por el movimiento de tanta gente y todas esas cosas eso sí noté en él que volteaba hacia la funeraria más de lo normal pero eran miradas fugaces como si algo lo tuviera con algún pendiente y yo no alcanzaba a ver nada fuera de lo normal por lo que con la confianza que le tenía le pregunté si pasaba algo y me dijo que no que por qué preguntaba le dije que nada más que simplemente lo veía distraído y total ahí quedó ese tema hasta que cuando terminó su café noté que continuaba haciendo lo mismo pero su expresión cambió ahora sí se veía realmente preocupado y le dije que podía decirme la verdad de lo que fuera lo que pasara que no había problema y me dijo con un tono en serio como apenado o como si le costara preguntar si podía ver a la señora de la pequeña sala de recepción de la funeraria mientras volteaba a ver hacia la entrada del lugar me levanté de la silla y caminé un poco para poder ver hacia adentro de aquella sala y en efecto ahí estaba una señora sentada algo mayor de edad con la mirada hacia abajo obviamente se me hizo extraño y le pregunté que qué asunto había con ella y me dijo que esta era la segunda vez que la veía por la funeraria que en la primera ocasión le habló desde lejos para comentarle que ya habían cerrado las instalaciones pues la vio en una de las capillas y don Rito desde el fondo del pasillo le hablaba mientras caminaba hacia ella y al dar la vuelta para poder evadir un muro que estaba en ese pasillo al voltear ya no pudo verla y comenzó a buscarla por toda la capilla sin obtener algún resultado don Rito me dijo que eso no le asustó pues él consideraba que de haber sido real aquello que vio pensaba simplemente que eran almas que aún no podían despedirse o despegarse de este mundo que no había que temerles pero que en esa ocasión en esa misma noche que estábamos tomando el café afuera de la florería le pasó en dos ocasiones que al recorrer la funeraria para asegurarse de que no quedara nadie dentro de las instalaciones la veía en varios lugares que él dijo sentía como si se fuera acercando cada vez más a él pero siempre estaba sentada en algún lugar dijo que antes de tomar la decisión de salir del lugar por un momento para venir a platicar o despejarse porque él creía que se lo estaba imaginando que era algún tipo de sugestión por alguna causa o lo que fuera fue a preparar los cafés que trajo y en la pequeña oficina donde entre papeles archiveros computadoras estaba un pequeño monitor del sistema de vigilancia de toda la funeraria dijo que a través de uno de aquellos monitores conectados a las cámaras la vio caminando por uno de los pasillos dijo que llevaba un paso muy lento y con la mirada completamente hacia abajo y que era claro que se dirigía hacia la salida por lo que don Rito salió rápido de la oficina y al girar en aquel pasillo no quiso ni voltear hacia atrás para comprobar si era cierto y fue cuando llegó conmigo al escucharlo contarme esto en serio creí que se trataba de alguna broma para pasar la noche o algo parecido pues desde el local donde estaba seguía viendo a esa señora sentada en aquella sala en serio algo me decía que no debía asustarme pues al ver más que claro aquella mujer a lo lejos sabía que eso no era nada paranormal o algo así sostenía dentro de mí que eso era una broma por parte de don Rito los fantasmas o lo que fuera no podían verse tan claros y fácil para la vista pensé pero don Rito tenía una expresión que nunca había visto aparte de que nunca había bromeado con ese tema y al final me dijo que en serio no podía creer que yo también la estuviera viendo evidentemente no supe qué decirle y no podía dejar de ver hacia aquella recepción ver como aquella mujer no hacía ningún movimiento su cabello canoso un vestido que a la distancia parecía ser color lila y una complexión un poco robusta a aquella figura comenzaba a darme escalofríos la voz de don Rito pidiéndome que platicáramos mejor de otra cosa me sacó de aquel pequeño trance si podríamos decirle así y lo volteé a ver a él de verdad parecía que quería olvidarse por completo de todo aquello por lo que inmediatamente empecé a intentar convencerme a mí también de olvidarlo pero de vez en cuando volteaba la vista hacia la funeraria y en algún momento de la noche la cual no me di cuenta simplemente desapareció llegó la hora en la que debía irme y me habría quedado con él toda la noche pero al día siguiente tendríamos mucha carga por unos pedidos que teníamos pendientes y debía descansar por lo que apenado le comenté que debía retirarme y me dijo que estaba bien que él se quedaría de todas formas afuera por un rato más y que nos veríamos mañana al día siguiente llegué al local y comencé a trabajar en todo lo que teníamos pendiente todos los arreglos y encargos que estaban programados para ese día fueron los que me mantuvieron ocupado casi sin descanso me acuerdo perfectamente que al final en el último velorio de aquel día las personas que parecían ser quienes acudirían a velar a algún familiar pidieron mi ayuda para llevar el arreglo hasta la capilla y me dijeron que me darían algo de propina por ello y me dijeron que me darían algo de propina por ello por lo que bueno igual aunque no me dieran algo siempre fui muy servicial en ese trabajo los acompañé hasta una de las capillas del primer piso en la que había a lo mucho cuatro o cinco personas sentadas ahí coloqué la corona de funeral al lado de aquella caja y mientras arreglaba todo antes de irme vi aquella señora que había visto una noche antes junto con don rito sentada en la sala de recepción pero ahora acostada en ese ataúd la identifiqué por la complexión el vestido que en efecto era color lila ya viéndolo de cerca y su cabello también concordaba y pude ver su rostro su expresión lo cual en ese momento sabía que esto que estaba viendo y había visto un día anterior no era para nada algo común o normal lejos de darme el miedo que alguna parte de mí esperaba sentir sentí una profunda tristeza pues la expresión de aquella señora era en serio demasiado triste era como si algo muy malo le hubiera ocurrido y que de alguna manera lo seguía expresando o sintiendo me fui del lugar sintiendo un peso muy extraño sentía que aquella tristeza realmente me pesaba de forma física y bueno caminé hacia la salida donde esperaba ver a don rito pues ya habría comenzado su turno y no sabía si contarle de aquello pero vi a otro guardia que no conocía lo saludé y le pregunté si había visto al otro guardia y me dijo que no que de hecho lo habían llamado a él para reemplazarlo pero él no sabía nada y mucho menos le habían dado algún detalle del por qué se había ausentado don rito y yo duré otras tres semanas trabajando en ese local después de aquel extraño suceso semanas en las que nadie supo ya nada de don rito y mi jefa dice que uno de los encargados de la funeraria le platicó sobre las grabaciones de las cámaras de vigilancia que si se habían guardado y que ya habían sido varios los que habían visto la grabación donde aquella mujer caminaba por los pasillos de la funeraria para luego haber sido velada al día siguiente desde el día en que dejé ese trabajo no volví a saber nada más de todo aquello y ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo en alguna funeraria de ser así no duden ni un segundo en escribirnos para abrir una recopilación de experiencias de este tipo recuerden que si les agradó este contenido denle me gusta para que youtube lo pueda seguir recomendando a más gente y poderles traer así más historias o compartiendo este video con sus conocidos recuerden también que si quieren enviarnos sus experiencias pueden hacerlo a través de la página de facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en el comentario fijado así como también les estaré dejando el link de mi cuenta de instagram en el comentario fijado por si quieren seguir en contacto o por ahí contarles o irles adelantando algunos de los otros proyectos que aún andamos viendo les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez más se suscribe apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón muchas gracias muchas gracias también por seguirnos enviando sus historias y llenar de increíbles experiencias a este canal que está hecho por y para ustedes sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video buenas noches chau